Hola, soy el pastor Alejandro Rodríguez y quiero compartir algunos pensamientos de mi corazón puestos en algunas líneas como una carta abierta a nuestra pastoral argentina, a nuestros hermanos, a nuestra sociedad. Como ustedes ya saben, en este último año y medio el tema del aborto atravesó intensamente a toda nuestra sociedad. La defensa de las dos vidas nos convocó por millones movilizados en cientos de ciudades y pueblos de nuestro país. Fue en aquel histórico 4 de agosto, en el obelisco, cuando más de medio millón de personas declaramos que la vida desde la concepción es un valor innegociable y que en las próximas elecciones sería un factor determinante en nuestra decisión. Nosotros los pastores no tenemos por costumbre en época de elecciones apoyar desde nuestros púlpitos a ningún partido político en particular, pero celebramos y animamos la participación de nuestros hermanos en la arena política con toda la integridad e idoneidad que se requiere, más allá del espacio a través del cual lo hagan. Pero estas elecciones son diferentes. El voto a favor de las dos vidas y en defensa de la familia va a determinar la importancia que éste tiene en la agenda y en la conformación del Congreso Nacional. Fue por todo esto que usted se movilizó en tantas marchas por todo el país. Fue por todo esto que usted puso su firma en contra del proyecto de legalización del aborto. Fue por todo esto que usted llevó el pañuelo celeste en cada lugar con la maravillosa proclama salvemos las dos vidas. Fue por todo esto que usted dobló sus rodillas en clamor a Dios. Para mostrar de esta manera que nuestra sociedad argentina en su gran mayoría es pro vida. Hoy estamos en un escenario eleccionario que va más allá de nuestra preferencia personal por un partido o por tal o cual candidato. Hoy estamos definiendo qué valor tiene la vida para el futuro de nuestro país. En la altamente probable segunda vuelta usted seguramente tendrá la posibilidad de votar por el candidato a presidente de uno de los partidos mayoritarios con el que mejor se identifique. Pero ahora en esta instancia no deje de lado sus principios. Levante en alto los valores de la vida y la familia. Permita que a través del apoyo a personas como Gómez Centurión, Cintia Jóton y el apoyo también a cada candidato, a diputado y senador pro vida que encabecen y sean mayoría en sus listas. Sean del espacio que sean. Sean, otra vez digo, del espacio que sean. Podamos marcar un nuevo rumbo en la historia de nuestro país. Animo a cada pastor y a sus congregaciones a informarse y ver cómo están conformadas las listas. Habrá mucho corte de boleta quizás para hacer en cada provincia. Recuerde que la causa de la defensa de las dos vidas es mayor y más importante que cualquier otro interés partidario. Es claro que un buen gobierno no se puede limitar no solamente a la agenda del aborto. La economía, la inseguridad, la salud, la educación, son temas muy importantes. Pero para nosotros la defensa de la vida es el primero de ellos. Es esencial y otra vez es innegociable. Esperamos que para usted a través de su voto también lo sea. Dios te bendiga.